Hoy, en la mayor parte del mundo, es un día en que disfrutamos de hacer broma. Claro que las bromas deben ser graciosas, simpáticas y cálidas, porque no se trata de molestar a nadie, sino de provocar el desconcierto, la sorpresa, de reírnos de nosotros mismos en nuestra ingenuidad o nuestra inocencia. Pero son cosas diferentes. La verdad es que estas bromas, el día de los santos inocentes, nos revelan que hay una parte dulce, preciosa, una parte inocente en nosotros. Y es una parte tan bonita, porque la distinción entre la inocencia y la ingenuidad, es que la ingenuidad es como una falta de conocimiento, es quizás una forma de ignorancia, pero a diferencia de la ingenuidad, que es este no saber, esta confianza desproporcionada, desde una falta de criterio, de razonamiento, en cambio, la inocencia es una disposición a abrir el corazón y amar al otro. Y eso es tan precioso, eso es algo que los grandes maestros como Jesús decían, bueno, es que eso lo traen los niños, esta inocencia, esta pureza, esta pureza de corazón. Entonces, el día de hoy, mi sugerencia para vivir sin miedo es que te abras a esta preciosa manifestación de la pureza, de la inocencia de tu alma, jugando con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos y también permitiendo que otros jueguen contigo, porque hay en el juego una profunda sabiduría. Así que, ya sabes, para vivir sin miedo, ábrete a la inocencia que hay en ti y que hay en los seres que te acompañan en tu destino. Las bromas, las inocentadas, nos revelan una grandeza olvidada en muchos de los días del año y hoy, hoy la recuperamos. Y esa es mi recomendación.